¡Está bien! ¡Ya! ¡Escúmenes! ¡Más allá! ¡Está bien! ¡Que juegue! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Igge! ¿Por qué? ¿Por qué yo dije ahora? ¿Me ganaba? Sí. ¡Tengo ganado! ¡Tío! 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 ¡Metido! — ¡Está que estoy muy bien!— — Están ahí grabados. — Exacto, cuando has tirado los Vétox. — Si. — ¡Tengo ganado, tengo ganado! — ¡Tengo ganado, tengo ganado! — ¡Bien! — ¡Lo sé por qué! — Sea que se puede hacer mucho ganado. — Pero... — Debería en un tuyano. — Yo no doy nada hoy, si no es. — Ahora... — Dime que... — La tía era un tío. Rojo sí, es que están repartidos, no necesitaban el agrado en el rincón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Motiva 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una cosa en relación con el juego, lo he visto tal y como lo tenías planteado, parecía El fallo que hemos tenido para mí, es que hay que haber hecho difícil, hay que salir a la serie porque hagamos su pase, tendríamos que haber hecho, ¿quién quedaba primero? ¿Quién quedaba primero solo? ¿Quién quedaba primero solo? ¿5 bolas? ¿4 bolas? ¿4 bolas para reducir? ¿4 bolas? ¿4 bolas? ¿4 bolas para reducir? ¿4 bolas que en real me habían conseguido? ¿Quién quedaba solo? ¿Quién quedaba solo? ¿Quién quedaba solo? ¿Quién quedaba solo? A eso le damos 4 bolas para reducir el bolo. Y al final tenemos una especie de mejor mes. Ya, ya, ya. Pero está bien. Eso ha sido un fallo para contabilizar de verdad. Y por no perder tiempo. Y lo que ahora me ha gustado es lo de la Compa. Lo de la Compa me ha encantado. Lo he visto chulísimo. Y por no perder más tiempo tampoco. Un grupo salta mejor que otro. Eh, hasta luego Edu. ¿No me has metido a mí? Es que yo te menciono ahora sí. Es que no lo sé ahora mismo. El otro no lo sabía. Yo ahora mismo te menciono. Si puedo yo te menciono. Dime Laura. Corto André.